¿Cómo cambiar el pin de Messenger de los chats cifrados de extremo a extremo? En esta oportunidad te enseñaré a restablecer o a recuperar tu pin que quizás tú lo pusiste o de repente Messenger te lo puso en automático así que vamos a ingresar en Messenger y en esta oportunidad yo sí tengo la activación de los chats cifrados extremo a extremo en este sentido ya ingresé a Messenger y ahora yo hago lo siguiente, me voy a ubicar aquí en el menú de tres líneas aquí al costado de chats, ingresamos aquí muy bien, seguidamente le damos aquí en configuración en esta tuerquita, vamos a ingresar aquí entonces seguidamente deslizamos un poco más abajo y ubicamos la palabra que dice privacidad y seguridad aquí lo tenemos, así que ingresamos aquí ahora sí amigos, vamos a ingresar donde dice chat cifrados de extremo a extremo seguidamente le vamos a dar donde dice almacenamiento de mensajes ahora sí tenemos esta interfaz lo cual nos permite restablecer nuestro pin es decir cambiarlo a pesar que no nos acordemos nuestro pin principal no pasa nada, podemos crear uno nuevo también tenemos la opción de desactivar el almacenamiento seguro y eliminar y desactivar el almacenamiento seguro también pueden guardar también sus chats aquí en Google Drive yo creo que sería necesario en caso que ustedes siempre se olviden su pin así que vamos a ingresar en esta oportunidad donde dice restablecer el pin y aquí pues no es necesario que yo me acuerde el pin principal sino que puedo crear uno nuevo vamos a crear un pin de 6 dígitos ahora sí, ya lo ingresé y ahora sí me pide confirma tu pin, elige uno fácil de recordar así que vamos a confirmar nuestro pin o sea, vamos a escribirlo de nuevo y listo como todo está correcto Messenger dice pin creado muy bien, ya se creó mi pin de esta manera, si yo me olvidé obviamente que esta vez sí ya lo voy a anotar y si es necesario pues guarda tu clave en Google Drive activalo aquí dice configura un método para acceder a tu historial de chats continuar con Google le puedes dar tú en tu caso para que no te olvides, seleccionas tu correo y ya pues si los paso correspondientes a ver vamos a darle continuar le vamos a continuar vamos a darle permitir Google Drive activado dice muy bien entonces guardar clave en Google Drive así que ya lo sabes querido amigo si es que te olvidas más adelante tu pin puedes realizar los pasos que te enseñé es muy importante que guardes ese pin para que tú puedas ingresar desde tu laptop o desde otro dispositivo celular simplemente pones ese pin y listo se restablecen todos tus chats así que nos vemos en el siguiente video